Hola amigos, bienvenidos una vez más a Planetario de Televisión, tu canal Eco y Lógico. Y hoy comenzamos una serie de capítulos de podcast sobre cómo hacer esa casa eco y lógica que os explicaba hace unos días desde Cantabria. Y sobre todo, no morir en el intento. Así que, ¡vamos con ello! ¡Adelante! Pues bien, en esta primera entrega, en este primer capítulo, vamos a hablar de algo, yo creo que es muy importante. La elección del terreno. Porque tiene su muiga, vamos a explicaros el proceso que hemos seguido nosotros para llegar hasta algo más terreno. Pros y contras, y sobre todo, algo didáctico para que aquellos que quieren seguir nuestra idea, hacer una casa, da igual que sea ecológica o no, una casa, un familiar, y hacerla vosotros, no hacerla, sino autopromozarla vosotros, no que la construyáis. ¿Qué cosas básicas hay que saber para, sobre todo, no compréis algo que no se pueda construir? Aquí tenéis mucho cuidado, muchísimo cuidado, los terrenos que están a la venta, que algunos tienen bicho. ¿Qué es tener bicho en un terreno? Pues tener algo que impide que se pueda edificar. Os podría decir que en el plazo que hemos estado mirando terrenos, hemos sabido que en la localidad que hemos elegido el terreno, ha habido más de un par de casos que han comprado el terreno, y no se puede construir. No se puede construir. Por eso, este vídeo inicial va a ser un poco más farragoso, vamos a hablar un poco de normativas. Muy por encima, tampoco queremos aburriros, pero sobre todo tener cuatro vidas básicas a la hora de buscar un terreno, qué tenéis que ver, qué mirar, a quién tenéis que preguntar, cómo buscar un terreno o un lugar, cosas básicas, lo que hemos hecho nosotros, para que podáis hacer una buena compra y no tirar de los pelos. En primer lugar, partimos de un axioma. No hay terreno perfecto. Todos tienen algo, alguna pega. En nuestro caso, es la forma del terreno final, porque nuestro terreno va a ser una parcela que ha sido segregada en dos partes. Entonces, la forma que va a tener el terreno final, que ahora lo estáis viendo en pantalla, pues nos va a condicionar la forma de la vivienda. Pero bueno, si ves la que tiene el vecino al lado, pues es más alargada, más esterada, pero a mí no me gusta. ¿De acuerdo? Pues bueno, vamos a empezar por lo primero, decidir dónde queréis buscar un terreno. Eso ya, a gusto los colores, si queréis cerca del mar, en el monte, cerca de una ciudad, eso ya depende de los gustos de cada uno. Yo ahí no voy a entrar, porque no es el objeto de este vídeo. Una vez que tengáis las ubicaciones, localidades, hay que buscar los terrenos. ¿Dónde se puede buscar? Pues en primer lugar iríamos a los portales de venta de pisos, los inmobiliarios. Ya conocéis algunos, no voy a hacer publicidad. Y buscar por terrenos. ¿De acuerdo? ¿Y qué tenéis que buscar? Importantes terrenos, si pueden ser urbanos, estos son más caros, o urbanizables. Rústicos urbanizables. Importante. También puedes buscar en páginas de Asarep, que es este banco público que se ha quedado con pisos, casas y terrenos. O también tienes páginas web de bancos que ofrecen casas y terrenos embargados. ¿De acuerdo? Importante. También, una opción, una vez que tengáis un micro en el sitio, y es lo que más nos ayuda a nosotros, es ir al sitio, al lugar. Y hablar con quién, con los vecinos. O sea, vas a un pueblo y puedes hablar con la señora María, porque ella sabe que este señor vende, porque ha oído qué, y sabe qué. Y esos anuncios no se traen en los portales en Morelos. De hecho, el nuestro no estaba anunciado. El que estaba al lado, sí. Pero era de la hermana. Con lo cual hemos sabido que se vendía este por la hermana, que a la que hablamos con ella. Pero este terreno jamás se ha anunciado en un portal en Morelos. Nunca. El de su hermana, sí. Por eso te digo que es importante ir a la localidad, patear el pueblo y preguntar a la gente de allí, a la gente que tenga edad. No tenéis problema, que les gusta hablar. Y ellos saben, porque he oído qué, o el vecino natural. Y también te van a decir si una zona es buena o una zona es mala. Por ejemplo, en nuestro caso, si una zona se inundaba o no se inundaba cuando llueve. Hablando con los vecinos, te enteras. Porque tú no eres del lugar y no tienes por qué saberlo. Imagínate que te encuentras un terreno, que lo compras y se inunda. O tienes el problema. Pues es un error. Pues preguntando a los vecinos te vas a enterar de qué zona tiene problemas o no. Importantísimo. Y lo hemos hecho nosotros en más de dos y tres y cuatro ocasiones. Siempre consultar. Como tengáis claro, o he elegido tres o cuatro terrenos sobre el papel. Sacáis una ficha en el catastro y dirigiros al ayuntamiento. ¿Para qué? Para hablar con el técnico municipal. Habrá un arquitecto o un aparejador. Normalmente suele un día a la semana. ¿Por qué hay que ir? Porque ellos saben realmente cómo está un terreno. A nosotros nos advirtieron, y gracias a eso hemos evitado errores en la compra del terreno. Que nos dijeron, mirad lo que hay por arriba y lo que hay por debajo del suelo. Sí, sí, y hago una pausa por debajo. Te puede ocurrir como un terreno que se vendía en un portal de inmobiliario que pase un colector municipal. Y nos dijo el arquitecto que por ahí no se podía edificar. O había que separarse del colector un montón de metros. Con lo cual la parte edificable era ridícula. Y se vendía por 55 mil euros el terreno. Pero en la inmobiliaria eso se lo habían callado. O sea, en el anuncio estaba calladito. Y una inmobiliaria local que había allí lo mismo. No decían nada. Eso lo sabe quién el arquitecto municipal. Por eso, entre los vecinos y el técnico municipal podéis despejar dudas. Importante. El tipo de terrenos. Urbano. Se puede edificar. Pero puede haber condicionantes. Pues por ejemplo, que tengáis un tendido eléctrico de alta tensión a media tensión. Si os cruza un cable de luz de baja, perdón, de media y alta tensión. Vais a hacer un permiso. ¿De quién? De la distribuidora de luz de la zona. Por ejemplo, si fuera aquí sería Petrola. Si os encantaba verás puente de riesgo. Porque si no, no solo los dejan edificar. Sino que te pueden poner pegas a la hora de darte un punto de suministro de luz. El famoso Cubs. Que son ellas quienes lo dan. Cuidado con esas cosas. En un terreno que vimos, que era de la Caixa. Se ofrecían sus portales. En el Bolero eran dos. Había tres problemas problemáticas. Uno era ese. Un cable de luz que lo atravesaba. Que hacía una de la parte del terreno inviable. Y lo vendían como dos terrenos. Otra que tenía... Le pasaba un arroyo por el medio. Que lo cortaba de lado a lado. En esos casos, hay que pedir permiso a la conservación neográfica del río. A que pertenezca ese arroyo. En el caso del Cantábrico. O del Duero. O del Ebro. Lo hay. Y que sepáis. Porque así nos lo dejó bien claro la que yo es muy ciudad. Que puede estar un terreno perfecto. A nivel normativo del ayuntamiento. Pero si en el caso de Iberdrola. En el caso de Luz. O un arroyo con la conversación negráfica del río correspondiente. Dicen que no. El ayuntamiento se somete a lo que digan esas entidades. Están por encima de ellos. Con lo cual. Si compras un terreno. Con esos condicionantes. Que sepas que puedes comértelo con patatas. Porque no puedes edificar. O te pueden decir que hagas un puente. En el caso de un arroyo. O que te retires tanto de la zona inundable. Y al final te queda una superficie tan ridícula. Que dices. Para este viaje. Mejor que no. Veis que. Hay que tener mucho ojo. A la hora de elegir un terreno. Para evitar supersas. Y tirarte de los pelos. ¿Qué más? ¿Qué más nos va a afectar? Te acararán tu terreno. Vais a ver. Por ejemplo. Este terreno que os decía. Tenía otro tercer problema. Lo vais a ver en la imagen. Porque lo vuelvo con un dron. Porque es que lo veía en el catastro. En el mapa de Cantabria. Y una parte del terreno estaba invadido. Por un vecino. Y en Cantabria. Hay una página web. Que es mapascamptabria.es Y podía ver la evolución. De cómo se construyó esa zona. Y ese terreno estaba ocupado. De una parte. Por un vecino. Desde hace 10 años. Problema. Que yo a la caixa le digo. Que manden la escritura. De ese terreno. Me dicen que no. Que luego la mandan. Que ellos te venden. Lo que ves. Tal como está. Con lo bueno. Y con lo malo. Y luego tú ya te pegarás. Con el vecino. Para que te deje. Para que te devuelva. Ese trozo de terreno. Yo ahora me pongo. En el lado contrario. Tú darías un terreno. Que has ocupado 10 años. Sin que no te haga nada. Porque sí. Vas a tener que ir a un juicio. A litigar. Para que te lo devuelva. Te has ganado un enemigo. Desde el minuto cero. Y si más tu vecino. Fijaros. Lo que es importante. Repito. Ver. Los bichos. Que puede tener un terreno. De esto. En el puerto de la caixa. Cero patateros. No contaban nada. Aparte que estaba el terreno. Lleno de maleza. Parecía un bosque. Lo estáis viendo en las imágenes. Pues ahí. Hay las imágenes. De catastro. Con lo que yo saqué. Y estaba claramente. Se ve que estaba invadido una parte. Aunque la que fuera pequeña. Pero es que era tuya. Era tuya. Y no tiene por qué estar ocupándola. Y si tienes que pelearte con un señor. Por recuperar algo que es tuyo. Pues ya para empezar tienes que repetirle un enemigo al lado. Y mal rollo va a haber. Yo. Insisto. Luego aparte. Que más conocidas puede haber en el terreno. La normativa local. Cada orientamiento. Tiene normativas urbanísticas. Si es un orientamiento pequeño. Con la mayoría de España. Son normas subsidiadas. Que se llaman. Si es un pueblo grande. O una capital. Ya tienen. Lo se llama un plan general. De ordenación urbana. En esas normas. Se va a definir lo que se llama la parcela mínima. ¿Qué es la parcela mínima? Pues la superficie mínima. Que trabaja para edificar una casa. Unifamiliar. En este caso. ¿De acuerdo? Se puede también segregar. Como en mi caso. Una parcela. Quiero de 2.400 metros cuadrados. Bueno. La parcela mínima era 1.200. Se podría. Pero. 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 Lo vais a ver en este pequeño estudio. Que nos dice el arquitecto. Que ha hecho la segregación. Para hacer la segregación. El orientamiento pone unas normas. Por ejemplo. Que se puede inscribir un círculo. De 20 metros de diámetro. Dentro de la parcela. Veis que tenéis aquí. Lo veis aquí. Arriba y abajo. Se puede hacer. Luego también. Veis esa superficie punteada. Significa. Lo que tienes que. Retranquearte en tu parcela. No puedes pagar tu casa pegada. Al borde de la parcela. Tienes que separarte. En ese caso. Son 5 metros. Con lo cual. De los 1.200 metros. Ya estás perdiendo una superficie. Si el terreno es caprichoso. Como la forma que tenemos nosotros. Ahí ves el resultado. De lo que es la parte que es. Construible. Y luego de esa parte construible. Hay otra norma que se llama. La edificabilidad. Es un porcentaje. Es la superficie del terreno. Ese porcentaje va a variar. Según municipios. O según zonas. Porque puede ser una zona de alta densidad. Que puedes hacer un bloque de vivienda. O como en este caso. Lo de baja densidad. Unifamiliarias. Pero todo eso lo vas a ver. En las normas subsidiarias. De cada municipio. Si no sabéis cómo encontrarlas. Normalmente en sus páginas web. Se las suelen integrar. Si en un momento. No las tuviera. Normalmente están alojadas. En las páginas web. De las comunidades autónomas. En la sección de urbanismo. La normativa está toda. Ahí podéis consultarla. O si no. Consultar a un técnico. Porque al final. Os va a hacer falta un técnico. Un arquitecto. O un aparejador. Para hacer la obra. Porque no la puedes hacer tú. En España. Por tu cuenta. Hay que realizar una licencia de obra. Que te va a dar al ayuntamiento. Y la licencia de obra. Está supeditada. Que te lo firme un técnico competente. En esta materia. En este caso un arquitecto. Y un aparejador. Si no tenéis algo. Consultadlo. Y si no. Ir al ayuntamiento. Habléis con el técnico municipal. Y os va a aclarar las dudas que tengáis. Por eso es importantísimo. Os digo siempre. Que hagáis la consulta. ¿Qué más? Os decía. Se puede segredar un terreno. En el otro caso. Era 2.400 metros cuadrados. Al dividirlo. Salía la parcela mínima. Con lo cual. La propietaria ha accedido. ¿Vale? Entonces. Podéis ver un terreno más grande. De lo mínimo que necesitéis. Siempre que se pueda segredar. Entonces. El propietario. Podrá decir que sí. Siempre y cuando. Las partes. Que resultantes. Sean vendibles. Porque si una parte cumple. Pero la otra no. Pues se queda. Esa parte sin vender. Podrá decirte que no. Que lo compras entero. Y luego tú te apañas. Yo buscaría terrenos. Que dividiendo. Entre dos. Entre tres partes. Haga. Esa es. La cantidad mínima. De superficie que exigen. Para que. Pueda acceder. En este caso. Así ha sido. Terrenos urbanizables. Que pegas. Pueden tener. En el primer lugar. Son mucho más grandes. Porque te van a exigir. Una superficie mínima. Va a depender. De que haya. De 2.000 metros cuadrados. De ahí para arriba. Y de ahí. Vas a poder aprovechar. Como máximo. Entre un 10 y un 15%. Con lo cual. El resto del terreno. Puede ser una piscina. Un jardín. Una huerta. Pero no una casa. Salvo. 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 Que hagas una edificación. Dedicada. Una casa. Y te dediques a la ganadería. Por ejemplo. Entonces. Te permitirían. Hacer algo más grande. No una casa rural. Sino. En ese caso. Algo súper importante. Un terreno que vimos. Muy bonito. En pendiente. Se veía el mar desde ahí. Problema. ¿Cómo llega el agua? Sanamiento. Pues hubo que preguntarle. Al entanto. Pues se ve que está tarde. Entrar el agua. Porque. La casa anterior. Estaba a unos. 30 metros. ¿Por dónde pasa el agua? No sé si es una piscina. En pendiente. No es lo mismo que llegue. Por aquí abajo. Por aquí arriba. De cara a la caída del agua. Si está por aquí abajo. ¿Cómo subes el agua a tu casa? Con una bomba. Gasto de extra. ¿Lo entendéis? ¿No? Algo que nos dejó ya. Diciendo. Esto imposible. En un terreno urbano. Como lo que hemos comprado. Cuando tú haces la casa. O tu parcela. Alguien está obligado. A hacer a su costa. Lo que es la calle. Ahora no hay calle. Era ahí verde. En un terreno urbano estable. No. Te obligas a hacerlo. Pero lo pagas tú. En este terreno que vivimos. Es que tenía de frente. Casi 100 metros. Y además estaban pendientes. Había que calzar partes del borde. Del borde. Al levantarlo. Y encima había un árbol. Había un árbol centenario. Que había que moverlo. Eso no se puede talar y cortar. Si no había que sacarlo. Hacerlo. Y volver a ponerse a un obrón. Impersonante. Dijimos que muy bonito. Pero. Lo siento. Pero no. Y de cara a tener financiación. En una entidad financiera. Con un terreno urbanizable. No os van a dar nada. Sabemos que están duros. Para cocer hipotecas. Porque tienen un terreno urbanizable. De entrada. No van. A darte financiación. Porque es urbanizable. Pero puede no serlo. Puede serlo. Pero puede decirte que no. En el caso de Cantabria. Hay una ley. Que creo que es 2001. Que un terreno rústico. Puede ser urbanizable. En función de una serie de características. Pero es una excepción. Hay terrenos rústicos. Que solo valen para campo. Para sembrar. Estos urbanizables. Por eso. Vuelvo a insistir. Lo mejor es iros. A ver al arquitecto. O a trabajador del ayuntamiento. Para despejar dudas. Es la clave de todo. Porque los vendedores. O no saben cosas. O se las callan. O sea. El terreno que está al lado. Nuestro. Ese cable de luz. Que os decía. La atravesaba. Pues tuvo que hacer. Un uniforme puente de riesgo. Porque a una de las parcelas. Segradas también. Le afecta. Ese cable. Y tiene que separarse 7 metros. Del cable. Con lo cual. Le queda reducir. Aparte. De la parte. Que te indica. Las normas. De separarse del colindante. 5 metros. No puede llegar. Hasta el fondo. De la parcelas. Porque está secable. Que sepáis. Que tampoco es necesario. Escriturarlo. O ir al registro. De la misma. Nosotros aún no lo hemos hecho. Como es el notario. Te va a hacer falta. Para pedir. Lo que se llama. Licencia de obra. Que es cuando tienes. Ya el proyecto visado. En un colegio de arquitectos. Y pides permiso. Para construirlo. Es una. Al final. Es una tasa. Hay que pagarla. Como todo en este país. Y en este momento. Si te piden. Que el terreno. Este. Lo que se llama. Escriturado. O sea. En el registro mercantil. Que corresponda. Aún no lo hemos hecho nosotros. Lo haremos. Más adelante. Pero ahora no corre prisa. Salvo que tengas una hipoteca. Como es un terreno. Que hemos pagado. Sin tener. Por suerte. Una hipoteca. Se puede hacer esto. Si fuera. En este caso. Si no hay. Si hay una. Hipoteca bancaria. El banco. Te va a obligar. A escriturarla. Porque sobre la escritura. Va la hipoteca. En este caso. Está limpia de cargas. Perfecto. Y ya está. Pues yo creo que no os cuento nada más. Porque he intercalado imágenes. De lo que nos ha pasado a nosotros. Y he dejado un ejemplo. Para que veáis. Si tenéis dudas. Preguntadnos. Porque esto que os hemos contado. Es valido por cualquier tipo de edificación. Unifamiliar. Si ecológica. De piedra. De madera. Da igual. Veis que es importante. Elegir bien el terreno. Sobre todo. Para que no haya sorpresas. Y podáis edificar. Lo que realmente queréis. Me repito. Preguntas. Comentarios. Sugerencias. Porque esto es un tema legal. Es algo farragoso. Ya entraremos en cosas más amenas. Menos farragosas. Sobre el tema de diseño. El próximo. Vamos a hablar de la parcela. De como los linteros. Como lo vais a ver en pantalla. El próximo vez. Otra vez. Que terreno es el resultante. Que se puede hacer. Y que ya tenemos. En mente. Algunos hemos hecho ya unos bocetos. Pero hay que. Aún pulirlos. De acuerdo. Pues chicos. Nada más. Nada más. Por finalizar este capítulo 1. De. Como ir a hacer una casa. Ecológica. Y no me lo he intento. Así que. Hasta el próximo vídeo. Adiós.